Hola que tal amigos de Fredega, como están? Sean bienvenidos a un nuevo aporte de Fredega Producciones. Hoy les traigo unos efectos de sonidos, en total son 600 efectos para todo el público y 1360 sonidos exclusivos para los miembros VIP de Fredega. Ya les informo que es esto de la membresía, todos estos efectos de sonidos están en alta calidad en formato WAV y están libres de derechos de autor, así que lo pueden publicar en sus videos monetizados. También están divididos en 5 categorías, siendo la mayoría de sonidos cotidianos en diferentes ambientes y lugares. También hay sonidos de motferats, es decir, de distintos lugares como la playa, bosques, parques, diversiones y demás. También están esos sonidos para animaciones gráficas o motion graphics y esos fantasiosos como arpas, sueños y demás. Ya al final de este video se los dejo para que escuchen muchos de ellos por categoría. ¿Dónde lo puedo descargar, Freddy? Bueno, ingresando a nuestra plataforma en fredega.com o al enlace que está en la descripción de este video. Allí mismo está también el enlace para descargar todo este paquete completo con la membresía VIP. Pero no solo este, sino todo el contenido de fredega.com. Sí, todos los cursos, plugins, premium, todos los paquetes, efectos, títulos y demás recursos de nuestra tienda para Adobe. Todo lo puede descargar por un año. Y para los que ya le caducó la membresía pueden renovarla solo por 10 dólares el año. Solo tienen que contactarnos en nuestro WhatsApp y pronto en Telegram a los números que están en la descripción de este video o al correo vip.fredega.com. Una vez ya hayan descargado les aparecerá como les dije antes por categorías tal cual como lo ven en pantalla. Pueden ir explorando y así de simple ustedes pueden usar todos estos sonidos en sus proyectos. Muy bien señoras y señores, a continuación les dejo muchos de estos sonidos para que puedan escucharlos. Pero antes si les gustó o les sirvió este aporte déjenmelo saber en los comentarios. Gracias a sus comentarios podemos llegar a muchas más personas. Y por supuesto también que nos sigan en Instagram en arroba fredega.pro. Y estén atentos a todo lo que se viene en fredega.producciones también aquí por nuestro canal de YouTube. Un abrazo, nos vemos en la próxima y los dejo con el demo de los sonidos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!